Estoy demasiado viciado No me escondo No me escondo No me escondo Vale Ah, puedo tener hasta 4 ahora mismo Vale, 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 vale Eh Vamos a ver Vamos a hacer las secundarias primero Vale Vale Ya tenemos todo esto Eh... La piel Vamos a recoger recursos aquí al lado Porque me gustaría aumentar la... La mochila, tío No... 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 Vale... ¡Suscríbete! 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 ¡Es verdad! ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, 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 no. No. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Ya me habéis atacado y ya estáis muertos. Me acabo de dar cuenta. No, no. Sí, sí, sí. No tengo nada que me cure. Supuestamente. No. 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 No me estoy dando cuenta. ¿Por qué me asiento? A ver, no. Eh... Cuando esto en base... Ya... Ya haré. Vale, tengo que llegar ahí... ¿Qué pasa? ¿He visto? Vale ¡Pá! 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 ¿Halo? Estoy escuchando, no se si son arañizas.. No lo tengo claro ¡Halo! 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 Vale, aquí no había nada ¡Halo! Una venda ¡Halo! 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 ¿Está? 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 Vale Está abierto, pero yo quiero saber que hay en todos los sitios Es exactamente lo mismo, solo que el mío es mejor Hola ¿Está abierto?